Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, ¿cómo estás Martín? ¿Qué tal Cecilia? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar hoy de lipoescultura. ¿Algo, una práctica que se viene realizando hace mucho o no? Se viene realizando hace bastante y más ahora después de la pandemia, ¿no? Que estuvimos todos encerrados, comiendo, comiendo, comiendo. Igual vamos a aclarar que no es un método de adelgazamiento. Más allá de la broma, es un procedimiento que se hace a partir de la década del 70, anteriormente para poder tratar el tejido graso sí o sí, había que extraerlo cortando con el bisturí la piel y la grasa. Y en la década del 70... Ah, se cortaba todo. Claro, se cortaba todo lo que hubiese que sacar, ya sea en el abdomen, en las piernas, en los brazos. Como las personas hiperobesas que después adelgazan mucho y les sacan. Sí, sí, a veces hasta para modelar la figura se hacía así. Ah. No había otro método y bueno, se ideó este tema de lo que es la liposucción y a partir de ahí cambió paradigmáticamente lo que es el tratamiento del contorno corporal. Porque a través de incisiones de alrededor de un centímetro se introducían las cánulas conectadas por una manguera, una bomba de vacío y se podía succionar el tejido graso dándole forma nuevamente al cuerpo. Y eso era un método, bueno, no sé, cuando comenzó, era como que te dabas cuenta quién se había hecho porque quedaban las hendiduras, después se engordaban un poquito, te dabas cuenta, veías artistas. Como pasa con todo, cuando recién se empieza o como cualquier producto, cuando recién sale siempre tiene algunas fallas o algunas cosas de corregir y la medicina está en constante evolución. Lo que pasa es que fue muy explosivo porque fue tal el cambio de paradigma que se lo empezaron a hacer muchísimas personas. Hoy por hoy la cirugía plástica, la cirugía reparadora, la estética está mucho más accesible al público en general. Pero anteriormente era privativo de la realeza, de las estrellas, de las deportistas, de la gente como más de élite, si se quiere, que se dice en la televisión. Claro, mucho deportista que se hacía. Entonces es cierto, lo pusieron como muy de moda y nunca muestran cómo es el postoperatorio, cuál es el sufrimiento, ni tampoco muestran las secuelas porque nadie quiere mostrar que no quedó bien. Entonces cuando se empezó a masificar el método, sí, lógicamente se empezaron a ver que había depresiones, que había hemorragias, había pacientes que tenían que estar muchos días internados, para lo cual siguió evolucionando esta técnica y ya para los años 80 se comenzó a hacer la lipoaspiración, pero tumescente. Quiere decir que previamente a hacer la lipoescultura, nosotros lo que hacemos es inyectar una solución que tiene un vasoconstrictor, que tiene un anestésico y esto nos permite poder separar la piel del músculo y trabajar solamente en el tejido graso, haciendo que queden muchas menos depresiones y que el paciente tenga muchas menos hemorragias. Esto es lo último. Y una recuperación mucho mejor. Esto, te digo Martín, esto es lo último, nunca había escuchado que se hiciera. Esto se hace ya hace un tiempo, el tema de la lipoescultura tumescente, lo que pasa es que todavía hay un poco de resistencia, ya que en muchos lugares no está aceptado el tema de infiltrar este líquido, porque se dice que puede correr peligro por la cantidad de liocaína que tiene y demás. La realidad es que está súper estudiado, de que al contrario produce un beneficio. Mucho de ese líquido que se inyecta se vuelve a aspirar junto con la grasa cuando se hace la lipoaspiración. Esto se hace obviamente en quirófano. Se hace en quirófano justamente por todo esto, por más que parece un procedimiento menor, porque las incisiones son nada más que de 4 o 5 milímetros. Milímetros, claro, no queda nada. Bueno, es cierto que hay toda una tendencia de gente que lo hace ambulatorio en el consultorio y demás, que la verdad que a mí lo personal no es algo que me guste. Yo creo que el paciente tiene que estar por lo menos en un reposorio de 10, 12 horas, tiene que ver que el paciente esté bien, que vaya al baño, que tome líquido, que no tenga ninguna molestia. Verlo de una forma integral, no como un paciente más que entra y sale del consultorio. Martín, ¿para qué se utiliza o en qué lugares esto de lipoaspirarse? Que como decimos no es para adelgazar, es para quien... No, es para modelar el contorno corporal. Antiguamente solamente se lipoaspiraba lo que era la parte del abdomen, lo que son los flancos. Sí, los flotadores. Los flotadores, exactamente. Después empezaron a hacer lipoaspiraciones en las caderas. El concepto fue rotando de una lipoaspiración simple a una lipoescultura, porque ya se empezaron a trabajar distintas partes del cuerpo a partir de que les fue más segura la cirugía. ¿A qué le llaman lipoescultura? Y es a modelar justamente, así como un escultor puede modelar la piedra y producir un David, nosotros también de alguna manera en ese momento estamos esculpiendo el cuerpo. Empezamos, podemos lipoaspirar desde el cuello hasta los tobillos. Entonces podemos modelar todo el contorno corporal del paciente. Este concepto fue evolucionando aún más y ya se pasó a lo que es la lipoescultura HD, que es de alta definición, y la Ultra HD, que en la Ultra HD ya lo que se hace, además de marcar todo el emparrillado de la pared abdominal, por ejemplo, todos los músculos... Ay, me gusta como lo decís, el emparrillado. Marcar todos los músculos de las piernas, de los brazos y demás. Todo ese tejido graso que se obtiene de manera estéril, en un frasco estéril, se procesa y se puede volver a reinyectar en el cuerpo. Entonces, no solo estamos sacando tejido graso a algunos lugares para producir depresiones, sino que en otros lugares aumentamos el volumen para que los reflejos de la luz y la sombra actúen donde nosotros queremos para poder resaltar la figura. Y eso, digo, es un método pedido, la gente se hace, gente joven, gente no tan joven... Súper, súper pedido. Antes era algo que se hacían más que nada las mujeres, y hoy por hoy, la verdad que los varones se están haciendo muchísimo, sobre todo mucha gente que es deportista, que por ahí hace mucho que va al gimnasio y que no logra bajar los flotadores o que tiene falta de definición en la zona abdominal. Y es bárbaro, porque tanto en el hombre como en la mujer, ese tejido graso también se aprovecha, se realiza la lipotransferencia y se pueden aumentar otros lugares. Esto se hace, bueno, decíamos, con total asepsia en el quirófano. ¿Y cuánto tiempo tienen de recuperación? La recuperación varía según las zonas que se tengan que lipoaspirar, pero todos los pacientes tienen que usar una prenda de lastocompresión, que es como si fuese un body, una malla, durante dos meses, de día y de noche. Como una faja. Eso lo que va a hacer es que toda la piel esté en contacto con la parte muscular y no esté suelta la piel, que se acomode donde nosotros queremos. Siempre tiene que estar sentado derecho para no producir pliegues en las zonas del tronco. O sea que tienen cuidado después que se lo hacen. Sí, una vez que sale del quirófano, todo el cuidado pasa por el paciente. El paciente. Qué bueno. Y después, pasado ese tiempo, ¿ya vida normal? Sí, a partir de los 45 días, más o menos, ya empiezan a hacer actividad física. Y a partir de los dos meses, vida totalmente normal. O sea que, digamos, en esta época sería como ideal para realizar ese tipo de tratamiento. Realmente hay muchas personas haciéndolo. Sobre todo es un procedimiento que siempre se hace, más o menos, en esta época, porque estar dos meses con esa prenda de lastocompresión en verano no es cómodo. De hecho, nosotros no lo recomendamos porque también la piel se macera, se humedece. Entonces, es una época bárbaro. Y ahora con el tema de lo del home office y todo este tema de que la gente... Puede estar en la casa, claro. Tiene que estar en la casa, que no puede ir al trabajo, no pueden viajar y demás. Están aprovechando para hacerlo. Y hoy hablábamos de que en su momento fue un tratamiento muy costoso. ¿Hoy es más accesible? Sí, hoy es mucho más accesible. Creo que, como tienen todos los procedimientos que requieren de mucha manualidad, como pasa en cualquier profesión, hoy por hoy la mano de obra es lo más barato. Cuando no hay un implante de por medio o no hay un producto de por medio que están dolarizados, lo demás es mucho más accesible. Bueno, nos quedamos así. No pensaba que tantos hombres utilizaban este método para sentirse mejor, para estar acorde o armonioso con su propio cuerpo. Así es. Martín, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. El doctor Martín Fernández, aquí en Informadísimas. Vamos al cierre. Ahí van todos los datos si ustedes necesitan realizar alguna consulta. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.